Hola mi gente, ¿ustedes quieren saber dónde está Tare de la ISAMI? Bueno, los mismos que rompen todo esquema de buena política en la nación, o sea el régimen de Venezuela, sabe dónde está y para tapar sus errores y falta de respeto, persiguen y atacan a todos los activistas políticos y se inventan golpes y golpes de Estado para mantener así a los bobos. Resulta que María Corina Machado alerta al mundo que hay una repetida represiva del régimen de Maduro. Ya que fue detenida Rocío San Miguel, quien es defensora de los derechos humanos y presidenta de la Organización de Control Ciudadano, donde el fiscal general de la República, Tarek Willek Sa, después de 72 horas sin saber nada de la activista, dijo tal estupidez como esta. El Ministerio Público informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa. Ella, en virtud de una orden de aprehensión en su contra, por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, así como el ataque de varias unidades militares en San Cristóbal y otras entidades del país. Dicha investigación continúa su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país. Como siempre ha pegado a lo establecido en nuestra constitución, la ley de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos. Esto que dijo al final me deja por sentado un cinismo sin retorno que acumuló por años y la gente ese cinismo lo transformó en realidad, en un absurdo. Pero bueno, es su problema y espero que me lo dejen acá en la caja de comentarios o acá, sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.